¡Familia! Lo prometido deuda Os comentaba que en cuantito se filtra el nuevo pase de batalla de la temporada 7 Os iba a traer alguna que otra sorpresita Así que ya es oficial, hemos lanzado un sorteito de 5 pedazos de pase premium De forma gratuita para esta preciosa comunidad Vais a poder participar todo el mundo Pero eso sí, los ganadores los vamos a dar a través de la red social de Instagram y de Facebook En la descripción de este vídeo vais a tener enlaces directos a mis perfiles de Instagram y de Facebook Y ahí vais a tener todos los requisitos para poder participar Son muy sencillos, participar todo el mundo Después de ver este vídeo, ir a mis redes sociales Participar tanto en Facebook como en Instagram Porque de los dos lados vamos a sacar ganadores Y en una semanita daremos esos ganadores Así que mucha suerte a todos ¡Sigan bienvenidos a otro nuevo pedazo de vídeo de Carlos TuttiMovil! ¿Cómo es esto? Espero que todos estén geniales y que empiecen esas buenas vibraciones Porque está de vuelta el tío Tocanito Vengo a compartir con todos ustedes nuevas novedades que sé que os va a encantar Así que vamos a divertirnos y vamos a hacer que esta mierda Reloca nuevo Por cierto familia me encantaría que Toda esta minita guapa que está Viendo este video chicos me encantaría que lo apoyarais Con un pedazo de like Vamos a intentar entre todos detonar ese Pulgar de like, si nos vemos en el canal os invito a que os Suscribáis y que activen esa pedazo de campanita para Manténos informados de todo lo ultimo que va saliendo En Calotó Timóvil Hemos empezado muy fuerte, os he enseñado un trailer Referente a la nueva temporada 7 Y lo vamos a destripar porque hay cositas Muy interesantes, lo primero que se puede Ver dentro de ese trailer es el personaje De Charlie Femenino que llegará dentro del Pase de batalla y lleva empuñada La BK57 legendaria Que llegará en ruletito También se ha podido ver otro personaje Que es fascinante, que personaje Es ese, pues es el personaje de Dame El personaje, que en teoría los moderadores Nos comentaron que llegaría también dentro del Pase de batalla, pero al fin y al cabo en vez de meter a Dame, nos han metido a Demir dentro De ese pase de batalla y entonces lo que viene siendo Dame llegará a través De ruletita y quizámente llegue Con la BK57, pero Esto no es todo, si os habéis fijado bien Ay, como si fuera el maldito Frankenstein de Call of Duty móvil Se ve algo en esa camilla Está con energía pura y dura Se está levantando, que carajo Pues eso, pues claramente está confirmado Ya lo he comentado en vídeos anteriores Y es el Reaper legendario El personaje legendario que se espera para la temporada 7 Y que está fascinante Ya tenemos título también de la temporada 7 Que es Elite of the Elite Vamos a por la siguiente imagen Y os la voy a dejar aquí en pantallita Chicos, esto lo quiero comentar a todo el mundo Porque está mucha gente haciendo plano falso Del pase de batalla para la temporada 7 Todavía no se sabe el plano ni toda la recompensa O sea, lo que podemos saber son 4 personajes 4 armas y sobre todo que las comentaba en el vídeo de ayer El resto de las recompensas del pase de batalla Como los marcos, alguna que otra arma Como se vería el camuflaje Todavía no se sabe En el día de hoy se va a filtrar todo eso Y voy a montar vídeo a continuación Cuando todo se filtre Y sobre todo os lo voy a comentar todo Ya lo digo, los 4 personajes Sí que están confirmados Que son estos que estáis viendo aquí en pantallita Que es Charlie Grex Demir Y por último MilSim Y las armas También vienen la QXR Y la M4 Sé que a muchos de la comunidad No les está gustando este pase de batalla Porque no es llamativo Son personajes más guerreros Son personajes más militares Yo voy a dar mi punto de vista En mi opinión personal El pase de batalla Lo veo aceptable ¿Vale? Lo veo aceptable el pase de batalla Pero creo que están metiendo En los últimos pases de batalla Muchos camuflajes de armas repetitivas Como la M4 Y la QXR Hay más armas En Call of Duty Mobile Que todavía no tienen los camuflajes épicos Como vendría siendo la Chicón Me molaría que hicieran un poquito estándar Lo que viene siendo las armas épicas Que vienen dentro de ese pase de batalla En mi opinión personal Ya sabemos que la comunidad es de cristal Yo voy a decir lo que opino siempre aquí en el canal Y es lo que opino sobre el pase de batalla Es aceptable Pero las armas Creo que podían haber cambiado dentro de este pase de batalla Vamos a por la siguiente imagen Y es que claramente la versión coreana Hoy sale la actualización ¿Qué quiero decir con esto? Tenéis que estar muy atentos ahí al canal Y activar la maldita campanita Porque en cuantito salga la actualización En la versión coreana Se va a filtrar todas las roletitas Y todo el contenido que se espera Para la temporada 7 Sabemos mucho contenido Pero hay muchas cosas que todavía nos faltan por ver Y en cuantito se filtre Volgaremos dentro de los archivos del juego Y sobre todo Los voy a informar aquí en el canal Y también se espera que llegue hoy La nueva actualización Para lo que viene siendo la versión global Aquí en España Llegaría de madrugada Y en la tan llegaría por la tarde Aquí os voy a dejar otra imagen Que todavía no está confirmada Sé que muchos de la comunidad me habéis preguntado Ganito, hemos visto que va a llegar Una nueva arma secundaria Para la temporada 7 Que vienen siendo los guantes de boxeo O los guantaletes O como queráis llamarlo De hecho Yo os comentaba Que estaban confirmados Que uno de ellos Llegaría dentro de cajita Y serían de pago Que son los dorados Ahora se está comentando Y rumoreando Que lo que vienen siendo Los guantaletes básicos Lo que vienen por defecto También lo tendremos a través de evento Y todos los usuarios Lo van a poder completar ese evento Y sobre todo conseguir los guantaletes De forma gratuita De momento no está confirmado En cuanto se confirme Montaré vídeo aquí en el canal Y os lo comentaré Y también se esperan Los guantaletes Esos que lleguen en la ruletita Que lo pudimos ver Dentro de la versión china Vamos a por otra imagen Os voy a dejar aquí Las dos nuevas armas Ojito con la ballesta Si ha podido ver Después de que haya salido Este pequeño trailer Dentro de la versión china o coreana Que lo que viene siendo la ballesta Va a tener esas tres flechitas Distintas Que van a hacer Distinto daño al enemigo Como la termita Y como lo que viene siendo La termita La que prende al enemigo Y luego la flecha normal ¿Vale? Yo la voy a dejar en pantallita Y sobre todo para que veáis Más que nada Os enseño un poquito el vídeo rápido Para que veáis la función Y sobre todo Cómo se va a ver Dentro del terreno de juego Y también os voy a enseñar La de la jader ¿Vale? La nueva ametralladora Que va a llegar Dentro del pase de batalla Como os lo comentaba No me equivocaba No estaba tonto No estaba loco La jader se esperaba Dentro del pase de forma gratuita Y que compre el pase de batalla A nivel 50 La va a tener el camuflaje épico Y la ballesta llegará A través de eventos Y se espera que también llegue Con el personaje legendario De Reaper Ashura O quizámente metan La M4 LMG legendaria ¿Vale? Ya lo veremos Y sobre todo Lo iré informando Todo aquí en el canal Podéis ver la función De esta arma Como os tiene Un cargado de 57 balas Y joder tío Tiene un montón de estabilidad Pero ya sabéis Que estos pequeños teasers Referentes a las armas Siempre suelen ser perfectos Antes de que la gente Lo ve Que vea que tenga Poca estabilidad Se ha estado hablando muchísimo Ayer subí un vídeo Que os comentaba Todos los cambios de balance De multijugador En Battle Royale No había nada De cambios de balance Y mucho de la comunidad Me ha puesto en contacto Conmigo Canito Están diciendo mal Los cambios de balance Y es que Activision La ha vuelto a liar parda ¿Por qué digo esto? ¿Por qué quiero decir esto? Y sobre todo Que lo entienda La comunidad Porque primero Salieron algunas Que otras imágenes De propaganda De los cambios de balance Luego se equivocaron La rectificaron Y al fin y al cabo Esto creo que van a ser Oficialmente Todos los cambios de balance ¿Vale? Van a ajustar la Fennec Van a nerfear Las van la Holger Y la Shorty Y van a mejorar La Tay 25 La Rus Y la LK 24 Sé que ha habido Algún que otro Cambio de balance También oculto Que cuando se vaya filtrando Todo ese tipo de cositas También la iré montando Y os comentaré Esos cambios ocultos Que ha habido Vamos a por otra cosa Porque esto chavales Hace referencia Ya nos salió ayer Como información Cuando se filtró Lo del pase de batalla Es que para esta temporada 7 Vamos a tener Un evento temático Lo pudimos ver Dentro de los archivos De la beta Cuando estuvimos probándola Y jugándola Que llegaría Un evento temático Va a llegar El día 3 de septiembre Y viene siendo El mejor evento Para esta temporada La cual podremos conseguir El personaje de 0 Dark Ops Y la SKS Que estáis viendo En pantallita Se dice que va a ser Un evento parecido a esto El cual tendremos Una ruletita Tendremos que jugar Partida de multijugador De Battle Royale Y sumando puntitos Y luego podremos Darle girillos A la ruletita Y tendremos recompensas Varias dentro De esa ruletita De momento Se especula que sea así Puede estar sujetos a cambio ¿Vale? Para que luego no me digan Pero si es que dijiste esto No De momento así Y este vendría siendo El personaje Si que hay muchos De la comunidad Yo no me he dado cuenta Pero hay muchos De la comunidad Me han dicho Que este personaje Ya llegó En Call of Duty Mobile No tengo ni idea ¿Vale? No tengo ni idea Yo creo que Bueno No tengo ni idea Si alguno de ustedes Lo tiene Lo puede dejar En los comentarios Dicen que este personaje Lo han repetido ¿Vale? Más que nada Os lo comento Yo lo dejo por ahí En pantallita Si sabéis algo Podéis dejarlo En los comentarios De este vídeo También lo que han confirmado Ya los moderadores Oficiales de Activision Y sobre todo De Call of Duty Mobile Es que van a llegar Nuevos sorteos De lo que viene siendo Las ruletitas Para la temporada 7 Se esperan 6 nuevas ruletitas Muchas de ellas Ya se descifraron las armas Pero no todos los personajes Por eso Cuando hoy salga La actualización De la versión china Podremos extraer Completamente Todas las recompensas De todas las ruletitas El marketing puro y duro En Activision No va a acabar nunca Pero lo que han confirmado Es que dentro de una ruletita Vamos a tener El helicóptero legendario Que ya os enseñé Imágenes anteriores Aquí en el canal Y también tendremos El personaje de Black Jack ¿Vale? Que parece madre mía Como si fuera el póker El Black Jack ¿Vale? La manera de jugar Con las cartitas Y esos dos van a llegar Aquí os voy a dejar La imagen De lo que vendría siendo El Black Jack Este personaje está guapísimo Y seguramente va a llegar En la misma ruletita De lo que viene siendo El helicóptero legendario Y por el otro lado El helicóptero legendario Que ya os enseñé visualmente Como se verían Como se verían En lobby Antes de entrar Las partidas de Battle Royale Que es una verdadera pasada Pero todo es carísimo Sé que en el día de ayer También hubo algún que otro fallo Con una cajita La cual pudiste canjear Creo que 24 cajitas de golpe Tuvo un fallo Tuvo un error Creo que eran las recompensas Por inicio de sesión diario Que si jugamos una partidita Hay muchísima gente Que ha desbloqueado Un montón de cajitas Que se esperaban Para esta temporada Fue un error No os preocupéis Porque no os banear Por esas cajitas Ni mucho menos El error lo tuvieron ellos La gente que la canjeó Y pudo tener el battery De forma gratuita Pues genial No vais a tener el baneo Ya que muchos de la comunidad Me lo habéis preguntado Pues nada Esto es todo por hoy Estad atentos al canal Porque vamos a ir soltando Cositas muy ricas Y que os van a encantar Así que no olvidéis Apoyarlo con un pedazo de like Si me han mandado todo el contenido Que he enseñado el día de hoy Por aquí os voy a dejar Si os queréis suscribir Que ya estáis tardando Suscríbete ahí Y activa la maldita campanita En el logo del chupacabra Si no quieres que lo saque Y dé bastante acción con él Y por aquí Dos vídeos recomendados De arriba de todo Es todo lo que está confirmado Dentro del pase de batalla Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao